¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy importante comentar, se basa pero no es precisamente lo que vimos tanto en el cómic y después que se llevó a la televisión. Toda esa saga que vimos en la televisión es algo que se toma como base pero definitivamente se hace una adaptación y pues el creativo tiene a bien tomarse algunas libertades y hacer algunos cambios. Ya ustedes me dirán. Vamos a comentar. El actor principal, Saint Seiya, pues lo hace Mackenju. Después vemos por ahí a Frank Jamsen que la vimos haciendo el Fénix en precisamente en los X-Men. Y bueno, pues también vimos a Madison Iceman que bueno, pues ella es quien da vida a nuestra querida diosa Atena. A nuestra querida diosa Atena. Y bueno, pues aquí estamos viendo el póster. El póster que ella está esperando. A que bueno, pues vengan a verla porque el jueves se estrena en cines. 27 de abril está en cines de todo México. Y como les digo, piensen que no va a ser precisamente lo que vieron ustedes en televisión. Es basado en, pero con una idea, con algunas cosas nuevas. Definitivamente ustedes van a tener la última palabra en si les gusta o si no les gusta. Yo lo único que sí puedo decirles es que tiene grandes efectos especiales. Y pues también me encantó esa parte de la fotografía. El manejo de cámaras. Les voy a explicar por qué. Todos han visto cuando de repente se ve una lucha en la pantalla. Pero se ve así. Y entonces de repente como que ya no le entendemos nada. Me gustó mucho porque aquí se ve perfectamente cómo se mueve, digamos, los que están peleando. Cómo se van moviendo de un lado a otro. Y se aprecia sin perder de vista todo lo que está detrás. Entonces el manejo de cámaras y la parte de los efectos especiales muy recomendables. Bueno, este es el inicio de una saga. No sé cuántas películas más vendrán a partir de. Pero como les digo, ustedes tienen la última palabra. Yo lo único que les puedo decir es que se estrena este próximo jueves 27. Aquí está el póster. Muéstranoslo por favor. Aquí la pantalla que nos están haciendo favor de apoyarnos. Aquí en la... para que vean ustedes el póster. También ya hay por ahí algunos trailers. Y pues sí, los caballeros del Zodíaco Saint Seiya descubre tu destino. Pues luego nos comentan a ver qué es lo que piensan. Gaby Gascón para Banda Rockera y Edonia Magazine. Nos vemos en el estreno de esta película el próximo jueves. Muchas gracias.